Santiago, qué placer saludarte. ¿Cómo andás? Hola, Darío. ¿Cómo te va? ¿Cómo van los chicos? La verdad que muy bien, Santi. Contentos de poder estar conversando con vos. Bueno, ¿ya en Lauquén o todavía en San Juan? Mirá, llegué a mi casa el sábado a la noche. Después de viajar todo el día, cerrar algunas cosas allá de San Juan, dejar el departamento en condiciones y poder pegarme la vuelta. Bien, bien. Bueno, qué bueno poder volver a casa, ¿no? La verdad que sí, tenía muchas ganas. Yo me fui en septiembre cuando todavía había muchas restricciones de tránsito para San Juan. Así que fue un poco un odiseo a llegar allá. Totalmente, pero no solo restricciones, sino también muchas dudas de qué iba a pasar con el deporte. Muchas dudas, muchas ganas. Me imagino porque además para un deportista es todo, ¿no? Saber qué va a pasar con su futuro. Y la verdad que salió soñados ante un nuevo título. ¿Por qué no lo repasamos? Porque me parece que no me quedo corto cuando digo que sos uno de los jugadores, el jugador de volei de la provincia de Neuquén con más títulos. Sé que por ahí te pongo en algún compromiso, pero si te parece repasamos un poco juntos. A ver, títulos de liga. Bueno, con esta que logramos el fin de semana pasado, es mi tercer título de liga con UPCN. ¿Tercer título? Yo estuve cuatro temporadas sin el club y tuve la suerte de unas cuatro veces llegar a la final. Solo perdimos una sola contra Bolívar en el 2017. Bien. Bueno, son cuatro finales, tres títulos. Vamos sumando. ¿A club? Sí. ¿Copa club? Dos copas a club, dos copas a club, la del 2014 y la de este año. Este año también pudimos hacer la copa club. Claro, cierto. Así que muy contento también por eso. Van cinco ahí. Van cinco. A ver, ¿el sudamericano? Un sudamericano, el oro sudamericano en el año 2015 en San Juan contra Sada Cruzeiro, que es uno de los mejores equipos del mundo. La verdad que es un sueño poder vivir esa experiencia. ¿Del mundo algún título del podio mundial? Bueno, ese campeonato sudamericano en San Juan nos dio la plaza el año siguiente en el mundial de clubes. Exacto. Que también se jugó en Brasil y salimos terceros. Logramos el bronce, que también es histórico para el club. Ningún equipo de Argentina antes en historia había logrado un tercer puesto en un mundial de clubes. Así que es un torneo que lo juegan los mejores equipos del mundo y fue un sueño también podido ser parte de eso. Bueno, no nos quedamos cortos y debe haber alguno más, Santi, por ahí, ¿no? No, no exagerabas. Y debe haber alguno más dando vuelta por ahí. ¿Algún título con el seleccionado? Sí, también un subcampeonato en el sudamericano 2016 y el bronce del sudamericano 2017. Bueno. Son lindas experiencias que me tocó vivir con el presidente. Totalmente. A ver, porque acá teníamos la duda con Pablo. Pablo me dice, Santi es de Centenario, yo tenía alguna duda. ¿Por qué no nos hacemos un raconto, Santi? Porque te preguntaba también el otro día esto, ¿no? Esto que termina siendo casi lo que pasa muchas veces con los jugadores. Un poco acá en Auquén, en Gigantes, otro poco en UPCN. Un poco en Europa, otro tanto por otro lado. ¿Por qué no nos haces un raconto? ¿Cómo arranca de joven tu vida deportiva acá en la provincia? Bueno, si te tengo que hacer un resumen, yo cuando cumplí 15, 16 años no estaba sin hacer nada. Digamos, jugué al básquet de los 5 a los 15 años y en esa época de rebeldía, de no querer perderme más fines de semana con mis amigos, me la pasaba en el club desde chiquito. ¿En ADC estamos hablando? ¿Dónde estamos hablando? En el ADC. En el ADC. En el ADC. Estaba en el gimnasio de Pesas y me vio el técnico en su momento, Ariel Jiménez. Claro. Al que le tengo un gran precio. Claro. Y me dijo, eh, flaco, ¿por qué no te enganchás con nosotros al voleibas? Probás unas clases. Y resulta que fui y fui para quedarme y no parar de crecer, gracias a Dios. Y mi primer torneo profesional me tocó vivirlo en el año 2005-2006, cuando terminé el colegio secundario. Jugué un TNA, que es el torneo de ascenso, sería la Liga A2, digamos. Exactamente. Con la selección juvenil argentina. Claro, que en ese momento le permitían para tener roce de alguna manera, ¿no? Exactamente. Claro. Jugué esa temporada ahí. Al año siguiente me llaman por primera vez de Gigantes del Sur. Ya esto sería la Liga A1, digamos, mi primera Liga profesional-profesional. Y después ahí estuve un par de años como juvenil de la plantilla. Después yo ya quería tener, digamos, otro roce, otra participación, otras experiencias. Y bueno, me fui a jugar afuera. Me fui a jugar a España dos años. En el cual el primer año que me fui a España era el torneo de ascenso español, en el cual logramos el campeonato. Salimos campeones. Ascendimos a Superliga. Y ese año juego en Vigo, que es la ciudad de Galicia, digamos, en el norte. Ya casi en el límite con Portugal. Mi segunda Liga ahí en España, ya en un equipo de Superliga A1. En el cual logramos un quinto puesto. Y después lo que pasa en Argentina, para tener más roce, digamos, la temporada de volei dura de agosto. En algunos equipos ya empiezan las pretemporadas un poquito antes. Pero en agosto ya empiezan a arrancar la mayoría de los equipos. Y hasta marzo, abril, como ahora me tocó, termina, digamos, lo que es la temporada de Liga Nacional de Vole. Después, digamos, hay un receso hasta el próximo campeonato. Que el jugador necesita seguir entrenando para no perder su faceta física, su faceta técnica. Por supuesto. Y, digamos, en ese tiempo, en el año 2010, empecé a jugar el torneo metropolitano en Buenos Aires. ¿Para qué club? A cada finalización de Liga, digamos, en el periodo de marzo, abril, agosto, septiembre, juegan, está el torneo metropolitano con los mejores equipos de capital. ¿Y en qué equipo, Santi? ¿En qué equipo hay el metropolitano? Y en el 2010, me llamaron de Vélez, de Sárgel, jugué el metropolitano ahí. En el 2011 jugué el torneo metropolitano para San Lorenzo. Ajá. Para el rival. Y de ahí en más, a partir de 2012, 2003, 2014, 2015, en River. Después ahí empiezo con UPCN, que ya las temporadas empezaron a ser un poquito más largas, la carga física un poquito más pesada. Jugué, después de la primera liga con UPCN, juego en Pellavista, que es otro equipo que juega, digamos, la división de honor ahí en Capital. Que me lo tomé más como un año más de relajar, porque la verdad que entre un torneo, empieza un torneo, termina, empieza el otro. Es como que nunca hay un parate. Y de las distintas provincias, o yo, que también estaba en otros países, me volvía directamente a jugar metropolitano. O sea, no parás nunca, digamos, es un bagaje bastante importante. A ver, contanos entonces, volviendo a lo que pasó el fin de semana, cómo fue esta liga, porque la verdad una liga extraña desde el momento de la concepción misma de arrancarla a jugar los pocos equipos, sin tener a gigantes, que a nosotros de alguna manera nos permitía estar conectados, sin Bolívar. ¿Cómo fue una liga típica y cómo es nuevamente poder consagrarse campeón? Bueno, la verdad que pese al difícil año que nos tocó a todas las personas, los deportistas, nos fuimos exentos en eso. Estuvimos siete meses sin poder entrenarnos, sin poder ir a un gimnasio de pesas, que es muy importante, digamos. Y también con la incertidumbre de que varios equipos empezaban a caer por falta de presupuesto, por incertidumbre. Y la verdad que me hayan vuelto a llamar de UPCN en este año tan difícil para irse, digamos, fuera del país. El año pasado estaba en Austria, jugué la temporada allá, y llegué tres días antes de que secretara el aislamiento, justo el heavy, el que hubo al principio de todo. Entonces, la incertidumbre de no saber si volví al país. Nada, la verdad que la situación es muy complicada y que haber tenido la posibilidad de quedarme al más alto nivel con un PCN, digamos, me siento un bendecido. Totalmente, 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 totalmente. Una persona con suerte. Dale, Pau. Santi, ¿cómo estás? Paola Sambueta te saluda. Hola, Pau, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Hablabas antes del tema de los entrenamientos y nosotros que tuvimos la posibilidad de hablar con varios deportistas después de lo que fue el periodo de aislamiento, de la pandemia donde tuvimos que estar más guardados, los deportistas lo padecieron de alguna manera y costó en el arranque de la competencia volver a encontrar ese nivel con el que habían terminado. Te quiero consultar cómo te sentiste vos y qué balance haces, balance personal, ¿no?, de lo que fue esta temporada. Sí, la verdad que si tengo que hacer un balance más que positiva, como te decía hace un ratito, muchos de los deportistas, muchos de los voleibolistas estuvieron seis, siete meses parados sin volver a saltar sin volver a ponernos fuerte las piernas con lo que necesita para estar y saltar 80, 90, 100 veces por entrenamiento. Así que, bueno, fue, digamos, una pretemporada distinta a todas las demás. Fue un poquito más larga, quizás en varias partes un poco menos fuerte, pero tratando, digamos, de llegar al punto pico de rendimiento para noviembre-diciembre. Empezamos en septiembre y fuimos muy despacio. Teníamos en el plantel a un par de jugadores de más de 30, 35 años, entonces también eso, digamos, la parte física es bastante importante. La última, Santi, agradeciéndote el tiempo y todo lo que el fin de semana te estuvimos molestando, ¿cómo sigue tu carrera? Digamos, ¿hay algún contrato que todavía vas a mantener con UPCN? ¿Vas a buscar la posibilidad de volver a Europa? ¿Vas a esperar a gigantes? Mira, en principio mi contrato con UPCN fue de una temporada, pero siempre tengo la mejor relación con los dirigentes, con el cuerpo técnico. Es una posibilidad volver a jugar en San Juan, sí, es una posibilidad. Como también tengo ganas de volver a vivir la experiencia de irme afuera, esperar que toda esta situación pandémica mejore. y volver a tener la posibilidad de tener la experiencia primero de juego y de vida, de pegar otra cabeza, estar en Europa, vivir otras realidades con otras personas. La verdad que rescato muy buenas y positivas vivencias estando afuera. Está muy bien. Santi, queríamos estar presentes en este nuevo logro tuyo. La verdad, extraordinaria la carrera deportiva. Y esperando que Gigantes pueda volver a jugar y capaz que podamos verte por acá alguna vez. Ojalá. Ojalá. La verdad que Gigantes siempre fue en nuestra casa. Hay varios jugadores de Centenario en UPCN que han llegado a jugar a nivel de Liga Nacional. Y es una lástima que se termine perdiendo esa plaza porque fue una de las más importantes. Seguro, seguro. Abrazo grande, Santi. La seguimos. Éxitos. Bueno, abrazo grande, muchas gracias. Abrazo, Santi. Bueno, Santiago Álvarez.